Bueno, yo creo que ya está, ¿no? Entonces, buenos días, hoy día es 17 de noviembre del 2021, hoy es la, hoy es, perdón, esta es la materia de introducción a la economía para la carrera de marketing de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Cuenca. El objetivo de la clase de hoy es, vamos a revisar el video, pero vamos a hacer la introducción al concepto de excedente. ¿Cuál es el concepto de excedente? Miren, normalmente nosotros tenemos dentro de la oferta y la demanda, de la oferta y la demanda, denme un rato, yo pensé que estaba aquí mi cable, la pizarra, tenemos normalmente en la oferta y la demanda, tenemos el precio de equilibrio en donde, que es el lugar en donde se encuentran los deseos de las personas de adquirir los bienes a ese nivel de precios, con las posibilidades, pongámoslo así, de las empresas en cambio de ofertar los bienes. Si es que los dos son iguales, entonces tenemos un equilibrio de oferta y de demanda, ¿no? Entonces, yo voy a hacer uno bien sencillo, que está basado en el ejemplo de Gregory Mankiew, en el cual me dice, el texto de Gregory Mankiew me dice de esto de los cuatro de Liverpool, pero no voy a hacerlo ya con los cuatro de Liverpool, ya les he explicado más o menos cómo es el ejemplo con los discos de jazz y todo eso, y ustedes ya lo habrán visto. En todo caso, yo lo que voy a hacer es solamente mostrarles cómo funciona el excedente del consumidor en el gráfico de la demanda y cómo funciona el gráfico, no, ya el de la oferta ya no vamos a ver, solamente vamos a ver cómo funcionaría. Miren, nosotros normalmente tenemos que esto va a ser uno, puede ser miles, millones y todo, dos, tres, cuatro, ya, digamos, ¿no? Que es el ejemplo de Mankiew. Y voy a poner, qué sé yo, a un precio de 10, voy a decir ahí, a un precio de 10, me demandan todos los, todos los, todas las personas de estas, ¿no? Esto es demanda de mercado, ¿no? A un precio de 15, que estoy yo por acá, ya, a un precio de 20 mejor entonces, pero es igual, más acá abajito, a un precio de 20, me demandan los tres, a un precio de 10, 20, 30, pongámosle así, a un precio de 30, me demandan los dos, a un precio de 40, solo me demanda Paul, y esto es, ¿no? Noten una cosa, yo podría ir haciéndole como, como se hace así en esto, una escalera, ¿no? Y decir, bueno, a precio de 4 hasta, hasta, perdón, a precio de 10 hasta, hasta, hasta llegar al, al 20 exactamente, sería como una gradita, si le ven, y más o menos, y de acá, hasta, hasta llegar al 30, sería todo como 20, pero no me sirve mucho esto, pero bueno, en todo caso, visualmente sí, no me sirve en la práctica, porque yo sé que acá hay diferentes posibilidades de distintos, perdón, aquí habrían diferentes posibilidades de distintos precios, pero noten que cuando yo tengo aquí tan poca, tan poca cantidad de demandantes, es mucho más sencillo observar esto, ¿no es cierto? Pero noten una cosa, ¿qué pasa si Paul está dispuesto a pagar hasta 40 dólares? Si le ven, hasta 40 dólares, está dispuesto a pagar Paul, es el único que está dispuesto a pagar, pero si el precio está a 10, ¿cuál es el excedente del consumidor Paul? El excedente del consumidor Paul es de 30, porque él estuvo dispuesto a pagar 40, pero en el mercado solo cuesta 10, si le ven, claro, el que menos está dispuesto a pagar, que es el, digamos, del Ringo, él con 10 ya está en su tope, por lo tanto, esto está bien aquí cortado, porque si hubiera alguien que dijera hasta 10, perdón, hasta 11 y está en 10, todavía tendríamos el excedente de un dólar del último, de los 4, ¿no? Entonces yo voy sumando estos excedentes, este es 30, este es 20, este es 10 y este es 0, y es todo esto de acá, ¿no es cierto? O sea, toda esta área sería el excedente del consumidor, déjenme le cambio de color para que se vea, toda esta área, que vendría así, toda esta área, sería el excedente del consumidor, que aquí en forma lineal, como está lineal, está súper sencillo, ¿no es cierto? Yo voy calculando el área de los rectángulos y los voy sumando nada más, y no pasa nada, porque acá tengo precios, que es el eje, si quieren, el lado 1, y tengo las cantidades, que es el lado 2, ¿no? Entonces, y saco el área de cada uno de los rectángulos. En la práctica, todos sabemos que la curva de la demanda, al tener infinitas posibilidades entre los precios, o sea, más o menos se va a mover, se supone que tengo que tocar los puntos, ¿no? Más o menos va a ser así. Por eso se le llama la curva de la demanda. Recuerden, una línea recta es solamente una línea curva vista desde cerca, ¿no? Pero de todas formas, ya digo, en forma, en forma, en la práctica, nosotros tenemos una curva de la demanda. Así sea una línea, se le dice la curva de la demanda. Esta es la demanda. Tiene pendiente negativa en el caso de los bienes normales, que es lo más común, no se grafica de otra forma de la demanda, ¿no? Entonces, básicamente, acá yo ya tendría que hacer una integración y todo eso, un poquito más complicado, pero ahorita, como estamos en un curso de introducción a la economía, no es mucho lío eso. Nosotros vamos a hacer ecuaciones lineales y vamos a calcular como si fuera un triángulo, ¿sí le ven? Porque si esto ya es una línea recta, si la sumo ya como una línea recta, el área por debajo de esa línea es un triángulo. Lo voy a hacerlo así. Quedaría hasta acá, en teoría, ¿no es cierto? Bueno, ahí hay que ver si se corta así como hasta aquí, bueno, pues igual sabemos que el área sería las cantidades desde, en este ejemplo, desde 1 hasta 4, ese es el 1, la base si quieren, y el precio va desde 10 hasta 40, o sea 30, ¿no? Entonces eso es base por altura sobre 2 y se acabó el asunto. Si le ven, es súper sencillo. Entonces el excedente del consumidor es este de acá. Ahora, ¿sí? A raíz, ahora para que sea más fácil, voy a hacer como rápido, ya digo, la oferta no vamos a verlo mucho, pero hagamos de cuenta que esta es una oferta, esta es la oferta. Y ahí pasa por el precio 10, que es el, le decimos que es de equilibrio acá abajo, solo para que sea más fácil de ver. En cambio, el excedente del productor es esta parte de acá abajo. ¿Se le ven? Esta parte de acá abajo. Entonces el excedente del consumidor pasó al rojo porque me faltó un poco sombrero esto de acá. En cambio es esto de acá. La suma es el excedente total, ¿no? Entonces yo tengo, voy a hacerle más chiquito para que sea más sencillo y con líneas rectas, le voy a hacer más chiquito. Tengo la demanda. Es más, le voy a hacer, sí, le voy a hacer que toque así las dos, ya. Tengo la demanda, tengo la oferta. Vamos a hacerle así ya, para que ahorita se hace más sencillo. Cambio de color. Y tengo un punto, un precio de equilibrio. Ya cambié de color, sí. Perdón, ahí. Tengo un precio de equilibrio. Más o menos se ve, ¿no? Tengo un precio de equilibrio, ¿no? Entonces yo digo, no hay la función aquí, eso es lo malo. No hay la función como el pain para rellenar espacios. Entonces voy a coger así, voy a poner un color morado arriba. Este de acá arriba, le hice más grueso para que parezca pintura. Entonces este de acá arriba es del excedente del consumidor. Ya voy a escribir. Y con otro color, este de acá abajo, pongámosle rosado. Este de acá abajo es del excedente del productor. Muy sencillo el cálculo. Entonces la forma de calcular. Entonces, vuelvo al... Creo que era el segundo, ¿no? No me acuerdo. Ya, y entonces este es... Excedente del consumidor. Y este de acá abajo, el excedente. Del productor. Básicamente, ¿no? Noten eso. Yo lo que les hacía, creo, ayer a ustedes... Denme un segundo. Gracias. 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 Ya, entonces, yo creo que queda claro ahí, ¿no? El excedente del consumidor y del productor. ¿Tienen alguna pregunta? Ah, sí, yo les iba a decir algo, pero bueno, si tienen alguna pregunta hasta aquí, no es nada del otro mundo. Gracias. 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 ¿Cuál Rey? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es el proceso? Dame un segundo, solo doy un mensaje de voz. Un favor, buenos días. Si me confirman, si es que no hay nadie para que baje ahora, yo me refiero a alguien exterior al grupo, podríamos hacer la reunión por Zoom. Yo igual voy a bajar a la universidad, Pero me confirman si es que quieren hacer por Zoom o presencial Es de un proyecto que tengo Como ya nos están diciendo que tenemos que bajar siempre Entonces ya las reuniones por Zoom como que se están quedando por fuera Listo, si no hay más preguntas ¿Se acuerdan que yo les puse, no me acuerdo si era con ustedes Debe ser con ustedes porque tengo más dudas Yo les puse unas cotas ¿Qué pasa si el gobierno pone algún tipo de cota? Como por ejemplo, cota se llama, o algún corte Una obligación de producir hasta un nivel en cantidades Se corta acá Aquí hay una pérdida, un triángulo de pérdida del excedente Y también hay la opción de los precios mínimos La opción de los precios mínimos Vamos a ver si se ve bien esto La opción de los precios mínimos me dice Bueno, si es que yo pongo un precio por encima del equilibrio Voy a tener una oferta mayor que la demanda No estoy diciendo si eso es bueno o es malo Solamente estoy diciendo cómo pasa Si yo pongo un precio por debajo del precio de equilibrio Yo voy a tener una demanda mayor que la oferta Porque el precio está muy bajo Si le ven Entonces básicamente estas opciones hay Ya, listo Pero bueno, todo esto todavía es una introducción Ahora vamos a revisar El El video Y enseguida hacemos unos grupos Yo probablemente no No esté O sea, yo voy a estar puesto los audífonos Pero tengo que ingresar a una reunión de mi grupo de investigación Del cual soy director No puedo zapar Estoy queriendo hacer con la co-directora Que ella de vez en cuando también pierda clases Pero no quiero perder la clase Es decir, enseguida vamos a hacer un grupo Para que hagan el ejercicio del video Y calculen los excedentes Como hicimos la otra vez En el cuaderno y en Excel Ya Para que vayan viendo Obviamente en Excel Muy probablemente No les digo que eso sea fijo Si se puede hacer con una fórmula Pero muy probablemente Les toque ir anotando los valores Pero el área de los triángulos y todo Si se lo podría calcular Ya les digo después cuando salgamos de los grupos Entonces Si queda claro Ahorita van a ver el video Van a tomar una captura del ejercicio Y luego van a Yo enseguida les pongo Para que ustedes mismos se vayan a los grupos Si es que alguien no va a los grupos Ya Yo ya les Ya le veré Y listo Me imagino que esto si quedó Si quedó claro Con todo Si no hay preguntas Si tienen preguntas Todavía tengo 10 minutos yo Hagan ahora O callen para siempre O quieren hacer Bueno, hacemos el No, no para siempre Cualquier dato pueden volver a preguntar O hacemos el video Revisamos el video Hacemos los grupos Y ya Bueno, yo ya Ya me desocupo de la reunión Y me hacen cualquier pregunta Y si no La próxima clase También Cualquier dato Y si no Tienen el Whatsapp O tienen el Telegram Me hacen cualquier pregunta Que tengan Listo Déjenme abro Esto Share Sound Optimizar video Y creo que es este No, 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 no Es este Como calcular el excelente Es este Bueno, acá está el joven Todavía hablando Si se escucha No es cierto El ejercicio Es el que está ahí A la derecha Tomaránle captura Antes de que desaparezca El mercado de hoy dice así El mercado de la cerveza Está representado Por las siguientes curvas Q igual 140 más 2P Y Q igual 200 menos P Y lo que nos piden hacer Es graficar la demanda Y la oferta Y explique Cómo sabemos Qué ecuación es Cual ecuación El número 2 Es calcular el punto De equilibrio de mercado Y el punto número 3 Nos pide Calcular los excedentes De este mercado Entonces vamos a partir Referiendo Qué ecuación Si no me está Que tenemos Gracias Es la ecuación De la oferta Y qué ecuación De la demanda Y para poder responder Eso tenemos que ocupar La ley de oferta Y la ley de la demanda La ley de oferta Nos dice que Todo lo demás Constante frente a un aumento En el precio De un bien o servicio La cantidad ofrecida Va a aumentar Es decir Que la relación Entre el precio Y la cantidad Es positiva Y esa relación positiva Lo vemos En la primera ecuación Esta de acá Donde el precio Está acompañado De un signo más Es decir Si es que aumenta el precio La cantidad Va a aumentar también Por lo tanto Esta es la curva de oferta Y la ley de la demanda Nos dice Todo lo demás Constante frente a un aumento En el precio De un bien o servicio La cantidad demandada Va a disminuir Y si es que aumenta el precio Acá Este signo negativo Que vemos acá Va a ser que disminuya La cantidad demandada Por lo tanto Esta curva es La demanda Y de esa forma Podemos saber Fácilmente Y de un vistazo Cuál es la curva de oferta Y cuál es la curva de demanda Una vez que ya tenemos Las curvas de oferta Y demanda Nos pedían Graficarlas Y para graficarlas Lo que hacemos Es hacer un gráfico Donde el gráfico Tiene que tener Todos los elementos Que se requieren En un gráfico El primer elemento Va a ser el título Que sería El mercado De la cerveza El segundo elemento Importante es El nombre de los ejes Qué variables Estamos viendo en los ejes Que en el eje vertical Va a ser el precio Y en el eje horizontal Va a ser la cantidad Y una vez que ya tenemos El gráfico Bien construido Ya podemos empezar A graficar Vamos a partir Con la curva de demanda Y la pregunta Que hacemos es Cuando el precio es cero Cuál va a ser la cantidad Y si el precio es cero La cantidad va a ser 200 Es decir Que cuando el precio es cero Por aquí La cantidad va a ser 200 Y ahora hacemos La pregunta inversa Si es que la cantidad Es cero Cuál va a ser el precio Es decir Si la cantidad Está por acá Cuál va a ser el precio Y el precio También va a ser 200 Que sería Despejar el precio En esta ecuación Y finalmente Unimos Estos dos puntos Y le ponemos Un nombre A la curva Que estamos graficando Para que se entienda Que es la demanda Y ahora pasamos A la oferta Con la oferta Hacemos exactamente lo mismo Si es que el precio es cero Cuál va a ser la cantidad Y si es que el precio es cero La cantidad va a ser 140 Que va a estar por acá 140 Y sabemos que tiene pendiente positiva Aquí yo simplemente Trazo una curva Con pendiente positiva Para reflejar la oferta ¿Por qué lo hago así nomás? Porque este gráfico No está a escala Si es que estuviera a escala de partida El 140 No podría estar tan a la derecha Debería estar de la mitad Hacia el 200 Porque la mitad de 200 Es 100 Pero aquí lo que interesa No es O al menos Es lo que yo le exijo A mi alumno No es de que hagan Un gráfico perfecto Es que el gráfico sirva Para poder entender Lo que está ocurriendo En el mercado Esa es la gracia del gráfico No quiero que Hagan gráficos perfectos Sino que quiero que Hagan gráficos Con toda la información Relevante Para poder analizar el caso Entonces con esto Ya estamos bien Ahora la otra parte Que nos pedían Era calcular el punto de equilibrio Que sería Aquí Esta cantidad Y este precio Y como calculamos El punto de equilibrio Lo que hacemos Es encontrar un precio Que haga que la cantidad ofrecida Sea exactamente igual A la cantidad demandada Entonces vamos a tener Que la cantidad ofrecida Sea igual A la cantidad demandada Y la cantidad ofrecida Es 140 Más 2P Y la cantidad demandada Va a ser igual A 200 menos P 200 menos P Lo que nos da 3P Es igual A 200 Menos 140 Que nos da 60 Y finalmente El precio Es igual A 0P Para encontrar La relatividad Lo que tenemos que hacer Es avanzar El precio En cuenta La de las dos Es cualizaciones De la oferta Que no demanda Y vamos a poder encontrar Pues es la cantidad Pero para irnos A la segura Lo vamos a Reemplazar Este precio En ambas ecuaciones Y tienen que dar Exactamente el mismo número Si es que no nos da El mismo número Algo malo Hicimos acá arriba Entonces Comprobemos Con la oferta Vamos a tener Que la cantidad Es igual A 140 Más 2 Por El precio Entonces La cantidad Va a ser igual A 140 Más 2 Por 20 Y que nos da Una cantidad Igual De 140 Más 40 Que sería 180 Y esta va a ser La cantidad Ahora comprobemos Que esta cantidad Este bien Entonces Reemplazamos La en la curva De demanda Vamos a tener 200 Menos P La cantidad Va a ser igual Entonces a 200 Menos 20 Y finalmente La cantidad Es igual A 180 Y como estas Dos cantidades Son exactamente Las mismas Lo que significa Es que Todos estos cálculos Estuvieron bien hechos Y por lo tanto Ya podemos pasar A poner los datos En el gráfico Y el precio Va a ser igual A 20 Y la cantidad Va a ser igual A 180 Y ese va a ser El equilibrio De mercado Y ahora Lo que nos queda Es calcular Los excedentes Del consumidor Del productor Y el excedente total Entonces para hacer eso Partamos con el excedente Del consumidor Y vamos a tener Que el excedente Del consumidor Va a ser igual A todo lo que está Bajo la curva de demanda Y sobre el precio Que pagaron los demandantes Que va a ser Este triángulo De acá Y hasta llegar A la cantidad Que se está transando En el mercado Y este triángulo Es simplemente El área De un triángulo Que va a ser igual A 200 Menos 20 Multiplicado Por De 0 A 180 Y todo esto partido En 2 Porque estamos hablando Del área De un triángulo Y de esta forma El excedente Del consumidor Va a ser igual De un triángulo De un triángulo De un triángulo De un triángulo Pero aquí Pero aquí pasa Pero aquí pasa algo Interesante Y que normalmente Es una forma De que los profesores De economía Tratan de Despistar a los alumnos Que es que La curva de oferta Parte en el eje De la cantidad Entonces El área Fíjense bien Va a ser El área De este trapecio Que estamos viendo acá O sea No es el área De un triángulo Sino que es el área De un trapecio Esta área La podemos calcular De muchísimas formas El área De un trapecio El área Del triángulo Grande que se forma Y restarle El área Más pequeña Pero la forma Que para mí Al menos Es más fácil Es dividir Estas dos áreas En el área De un rectángulo Que sería el área A Y el área De un triángulo Que sería el área B De esta forma El excedente Del productor Va a ser igual A más B Que es el área De este rectángulo Más el área Del triángulo Y el excedente Del productor Va a ser igual El área Del rectángulo A Va a ser La altura Que es 20 Multiplicado por De 0 a 140 Que es donde Termina este rectángulo Más Y todo esto Es el área A Más El área Del triángulo B Que sería 20 Multiplicado por 180 Menos 140 180 180 Menos 140 Para que nos dé Esta parte De aquí Y todo esto Dividido en dos Porque es el área De un triángulo Y esta Va a ser El área B Y ahora Ya podemos Calcular Entonces 20 Por 180 Más 20 Por 40 Por 20 Que sería El excedente Del productor Entonces Igual a 3200 Y el excedente Total Que también lo están pidiendo Va a ser igual Al excedente Del consumidor Más El excedente Del productor Y así El excedente Total Va a ser igual A 16200 Más 3200 Y el excedente Total Va a ser igual A 16 19 1400 Y de esa forma Pudimos calcular Todos los excedentes Que nos estaban pidiendo Lo más importante De este ejercicio Es que tengan cuidado Cuando la curva De oferta Empieza O intersecta Al eje de la cantidad Cuando intersecta Al eje del precio O empieza en el origen Ahí no hay problema Porque se trata Del área de un triángulo Pero cuando no lo hace Tenemos que calcular El excedente De esta manera O de otra manera No importa la mala manera Lo que importa Es darse cuenta Que no es un triángulo Sino que es un trapecio Y eso generalmente Es lo que causa Errores en los controles Y en las pruebas Así que para que tengan cuidado Si quieren practicar Más de este tipo de ejercicio Hay una guía Con soluciones Que está en la descripción De este video Para que la miren Y si les gustó Este video Póngale like Y también suscribanse Y comenten Eso sería por hoy Que estén muy bien Y nos vemos En el próximo video Listo Bien Hacemos los Hacemos los grupos ya Y ya debería estar Con él Ya les hago los grupos Cinco grupos voy a hacer ¿No? Creo que entonces En los grupos Solo hacemos Este ejercicio Tenme un segundito En los grupos Sí Solo ese ejercicio Sí Porque véanle Que tiene ese rectángulo Y ese triángulo Que tienen que sumar Sencillito Pero Para que lo hagan A mano Y en Excel Y ya debería estar ya, listo ya van a los grupos ya les debió haber salido verán ¡Gracias! 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 Profe, ¿me puede asignar a un grupo, por favor? Angélica Valé Valeria, ¿a qué grupo? ¿a cualquiera? A cualquiera está bien Gracias Se armaron ya solo dos grupos, le voy a pasar al tres José Granda No tiene grupo, verá José Granda, bueno ya Le voy a pasar al tres Y un poquito más, un poquito más de eso Le voy a pasar al tres ya están todos 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 están todos